Este debate reflejó el ambiente de confrontación que hay en el país. Comentaristas de Noticias Telemundo coinciden en eso y nos comparten además sus opiniones sobre los pros y los contras de cada candidato. Pero la verdad es que vi que cada uno de los candidatos le dio a su base lo que necesitaban. Vimos al presidente Trump en su clásica forma de bully, donde él estaba defendiendo sus pólizas de los últimos cuatro años, atacando a Biden y diciendo que lo que el país necesita son otros cuatro años, mientras que vimos a Biden atacar más sutilmente al presidente Trump, pero hablarle más directamente al público americano. El presidente fue agresivo, como siempre lo es, pero Biden tampoco se quedó atrás. O sea, llamó a Trump racista, lo que es bastante fuerte, le llamó payaso. O sea, son aseveraciones muy fuertes. No creo que se haya quedado atrás.